Amén. Vamos a bendicir al otro que tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará a todas las naciones. Veamos lo que hará Jehová delante de vosotros. Vamos a saludar nuevamente. Jesús ha resucitado. Aleluya. Hoy en el coro de alabanza, fue de mucha gracia hoy. A veces pienso que si estoy en el cielo, la alabanza, la letra, fue de mucha gracia para mí. Que el Señor que ha resucitado aún vive y habla a su pueblo. Y esta palabra que esté lleno en su corazón y abundante también. Y le bendigo un nombre de Cristo que sea así. La semana pasada, a través de sus oraciones, pudimos llegar a culminar bien la conferencia de Europa. Sabemos muy bien, si hablamos de Europa, está las tradiciones, las culturas, el arte. Es una nación, es un continente que no le falta nada, la verdad. Pero, dentro de esas historias, tradiciones, culturas y artes, puede ser que sea muy bueno. Pero, porque no habla de que Jesucristo ha resucitado con lo esencial del Evangelio. Todas las iglesias se han vuelto como un museo. Y una vez más, pude llegar a confirmar que estos templos grandes, esos símbolos de la nueva era, estaban puestos. Es el campo de la Europa. Y pude sentir esto nuevamente. Que de verdad nosotros, hasta el último de la tierra, hasta el último de nuestro suspiro, tenemos que hablar del Evangelio nada más. Que en ese campo que no hay Evangelio, están estos remanentes que tienen y poseen el Evangelio, esparcidos en todas las regiones. Y lo podemos ver a través de las conferencias, porque asistieron, ¿no? Y ahora regresaron nuevamente a sus regiones y naciones, siendo los atalayas o guardas espirituales. Gracias por sus oraciones, primeramente. No importa qué posiciones tienen ustedes, que sea para salvar a las 237 naciones, las 5.000 tribus, y también para la Asociación Mundial. Y en la bendición mayor que nosotros tenemos en la verdad, y que seamos utilizados para esto, y la Iglesia de Hanna también se ha utilizado para esto. Hoy es la Semana Santa, en otras palabras, la Semana de la Resurrección del Señor Jesucristo. Lo más importante para los cristianos, el núcleo, es la resurrección del Señor. ¿Por qué la resurrección del Señor es el núcleo del cristianismo? Porque Cristo, para resolver el problema de nuestra vida, tú tenías que morir y resucitar para mostrar que es el verdadero Salvador. Y esa es la evidencia de su resurrección. ¿Cómo una persona que ha muerto puede avivarse o resucitar? Porque muestra de que no es hombre, sino es Dios. Entonces, si usted ve en Juan capítulo 14, versículo 7, dice, El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Porque Felipe preguntó a Jesús, Muéstrame al Padre. Y Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y Juan capítulo 10, 30, también dice, Yo y el Padre sois uno. ¿Cómo una persona muerta puede resucitar? Porque no es solamente hombre, sino es Dios también. Por eso, 1 Corintios 15, 45 a 50, Cristo es de los cielos. El primer Adán dice que pertenecía a esta tierra, pero el segundo Adán es el cielo, dice así. Y como es el cielo, Él ha resucitado. Y también en 1 Corintios 15, 25 al 27, también Cristo que ha resucitado, Él se ha vuelto el primer fruto de la resurrección. Dios vino a esta tierra y ha resuelto todo el problema de la vida, el problema del pecado original, el problema de la separación de Dios, y también el problema de Satanás. Y para esto es que Él sufrió en la cruz y murió. Es que para sacarnos completamente de la maldición, los desastres y del infierno, es que nos ha sacado completamente ahí, dentro de su resurrección y su muerte también. Pero ahora está junto con nosotros, con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos abandonará jamás. Con su poder, con su autoridad, dice que nunca estará apartado de nosotros. No hay nada que podría estar con nosotros eternamente, aunque sea mi esposa, aunque sea mi esposo. Aunque ustedes oren por sus hijos y aman tanto a sus hijos, no podemos estar eternamente juntos, ¿no? Después de Génesis capítulo 3, el hombre está centrado a sí mismo, centrado a lo material. Y está viviendo de esa manera. Y un día, lo deciremos, ¿no? Pero Cristo que ha resucitado, el Espíritu Santo está junto con nosotros, con vida, con poder y autoridad. Y estará junto con nosotros eternamente también. Aunque los incrédulos digan que no puedan creer, la resurrección es algo histórico. A las 11 de la mañana o a las 9 de la mañana en el culto, confesamos, ¿no? que sufrió debajo de Pontius Pilato y al tercer día resucitó, ¿no? Es una evidencia histórica que sufrió debajo de Pontius Pilatos. Y hoy también leímos 1 Corintios 15, que de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que fue profetizado, murió y resucitó. Y había muchos que tenían testimonios y evidencias de esta realidad. Y la evidencia, toda evidencia es que Él nos ha buscado, nosotros también. En el versículo 8 dice así, Dice que me apareció, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es que esta resurrección tiene que estar relacionada conmigo. Pero Pablo confesó, porque también a mí me ha buscado. Me apareció a mí. Es que Dios me ha buscado a mí. Es el Evangelio. No es que yo fui a Dios así nada más, sino que Él vino a mí primeramente. Murió, resucitó, y ya terminó todos los problemas. Y eso es lo que implica que me ha buscado a mí, que me apareció a mí. Y estar junto conmigo es disfrutar el culto y disfrutar de la resurrección. Hoy en la cena del Señor, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz, y también lo que ha derramado Él en la cruz. ¿Qué símbolo tiene esto? Que Él está junto conmigo, resucitado está ahora mismo, confirmando y disfrutando esta realidad. Esa es la realidad de tomar del pan y el vino. del Señor que ha resucitado, que está junto conmigo, con la fe, y que con esto tenga la solución de todos sus problemas en la vida. ¿Por eso qué es la resurrección primeramente? Primero, Cristo a través de la resurrección me ha resuelto todos los problemas de mi pasado. Es que Cristo que ha resucitado ha terminado todos los problemas de mi pasado. Ahora, antes de todo lo que ha pasado hasta ahora, es pasado, ¿no? Y este pasado, Satanás siempre tratará de agarrarte para que no salgáis de ahí. Digamos que los fracasos del pasado, las conciencias del pecado, o lo que hemos hecho mal, el enojo. Yo quiero olvidarme de esto y quiero vivir una nueva vida, pero Satanás me traen esos problemas similares a eso, pensando que no ha terminado ese problema del pasado. Y tiene agarrado, ¿qué? nuestros tobillos con eso. Es que nosotros, todo lo que hablamos, lo que pensamos inconscientemente se va agravando en nuestro cerebro. Que cuando nos despertamos, lo que pensamos, lo que hablamos así, de fuera de nuestra boca, todo esto se va agravándose en donde? En nuestra inconsciencia, en nuestro cerebro. Y lo único que puede cambiar ese grabado en nosotros es es Cristo que ha terminado todo en ese monte del Calvario. Y eso es lo único que puede salvarnos y quitarnos lo que teníamos grabado anteriormente. Porque salimos del pasado completamente, 365 días, todos los días, tengamos un nuevo comienzo con Él. No traten de comenzar con sus propias fuerzas. es que no podremos hacerlo con nuestras propias fuerzas a más. Porque si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, seremos engañados nuevamente. Después, nos rendimos y pensamos que no funcionan las cosas de Dios. Por eso es que Cristo, para que tengamos un nuevo comienzo, nos ha dado una nueva vida, nuevo poder, nueva autoridad en nosotros. Y Cristo está ahora junto conmigo. Por eso, 2 Corintios 5, 17, lo del pasado ha pasado de modo alguno. Nueva criatura eres dentro de Cristo. Que eres nueva criatura. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice así. Y ahora, el Espíritu Santo que está junto conmigo, con su poder, todo mi pasado, todo mi trabajo, todo lo que ha pasado en mi vida, Dios lo cambiará a evidencias. Pues, Hechos 1, 8, pero cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seré testigo hasta lo último de la tierra. El poder de la resurrección ha resuelto el problema de tu pasado completamente. ¿Y qué es el poder de la resurrección? ¿Qué es el problema de nuestro presente? El problema de ahora, de hoy, con el poder de la resurrección, Él ha resuelto todo eso ahora. Tal vez ustedes estén en dolores o están en preocupaciones que no pueden decir a otros o un dolor que tienen ustedes o pobreza y también enfermedades que no quieran, no importa. La verdad que ustedes en esta situación es que es definitivamente que dentro de Cristo Dios te tiene agarrado y te darás cuenta al final. Como Pablo confesó en 2 Corintios capítulo 12 que este poder de Cristo que permanezca en mí si es fuera de cuerpos o dentro del cuerpo que ustedes son débiles pero es ese momento de recibir fortalezas para que resuelve sobre mí el poder de Dios si es así que no importa ahora el dolor de ahora mismo porque al final de todo dice que para que me gane y gloriare más bien en mis debilidades y que tengan las bendiciones de la recreación y esto lo vemos a través de los siete remanentes y esto fue en las iglesias primitivas y también los que conquistaron Roma y lo vemos los romanos dicen no traten de ser fuertes pensamos que tenemos que ser fuertes no sino que si estás dentro de Cristo estás fortalecido automáticamente y si conoces esta realidad hasta los dolores sufrimientos y los problemas los podrás disfrutar y si disfrutas de esto ¿qué pasa? se restaura nuestra fe y las obras de Satanás son terminadas que es la resurrección que el problema de tu pasado ha terminado y el problema del presente de ahora ha terminado ese es el poder de la resurrección y que es el poder de la resurrección que ha resuelto el problema de mi futuro el Señor que ha resucitado ha preparado completamente mi futuro es que la resurrección del Señor Jesucristo habla del fin y la conclusión Cristo lo tiene agarrado completamente ¿qué significa esto? Romanos 8 28 porque al final le dio todas las cosas para las buenas obras de Él porque lo que sabemos todo lo escuchan bien porque la conclusión no es el resultado Cristo lo tiene agarrado nosotros no sabemos qué pasará después de un minuto ¿no? tampoco no sabemos después del culto salgan de aquí no sabrán qué pasará la verdad pero lo definitivo es que en toda su vida Dios dará la conclusión Dios dará las respuestas en su vida y Cristo ha resuelto esto completamente y es creer en esta resurrección no importa qué situación qué 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 problema o qué 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 cosas hemos estado ahora mismo es ahora mismo desechar nuestras incredulidades mis propósitos mis deseos de dónde vienen las incredulidades de dónde vienen mis cálculos mis propósitos de mis estándares el estándar material y centrado en el mundo y si vivo dentro de esas cosas siempre estarán ansiedades preocupaciones y temores eso no es que vienen ahí nada más sino que eso va desarrollándose desarrollándose más y esto se vuelve tuyo imagínense si esté siempre ansioso siempre preocupado y este es un día estará en ustedes pues en Job 3 25 lo que yo temía vino y lo que yo tenía por temor me ha venido a mí lo que se acotenció sin yo darme cuenta eso vino a mí y qué pasó al final y Satanás tomó eso como para infiltrar sus engaños por eso es que hay que desechar nuestras incredulidades mis planes mis motivos míos propios porque hay que dejar abajo esos deseos y propósitos porque Dios nos ha llamado desde el comienzo para salvar las 237 naciones las 5.000 tribus como los guardas espirituales no es solamente que nos ha llamado para que vivamos bien o comamos bien o tengamos algo mejor sino que Dios nos ha llamado como testigos para salvar las 237 5.000 tribus por eso hay que dejar ahora nuestros cálculos mis motivos si es solamente vivir mejor o hacer algo para mí entonces sí hay que tener un propósito personal pero con eso no podemos salvar 5.000 tribus las 237 naciones por eso es que Dios tiene que bendecirnos para esto por eso es que todo el problema de nuestro futuro ese ha resuelto todo el poder de la resurrección el problema del pasado el problema de hoy el problema del futuro Él lo tiene y lo ha resuelto ese es el poder de la resurrección concluyamos la palabra cuál es la bendición de toda bendición cuál es la respuesta de toda respuesta cuál es la sanidad de toda sanidad y cuál es la evidencia de toda evidencia que Cristo que ha resucitado que vive ahora con poder y autoridad y vida en mí esa es nuestra bendición esa es nuestra sanidad respuesta y evidencia Cristo que ha resucitado muchas cosas se han puesto ahí y es Cristo que ha estado ante la fundación de este mundo Cristo que ha estado ante los tiempos eternos y Cristo ha resuelto el problema de qué de mi pasado y de presente y con el horario de Dios el que vino en forma de hombre por eso Cristo que ha resucitado pero vino en forma de hombre primeramente Él ha resuelto todo con su muerte el problema del pecado y de la separación de Dios y de Satanás y Cristo que ha resucitado está también la cruz Cristo que ha muerto en esa cruz y me ha dado la libertad completa y después de la muerte de su resurrección Cristo fue la resurrección y esto se ha vuelto mi resurrección y dice que se ha aparecido a mí también por eso hoy en su nombre en el nombre de Él hay que salir delante de Él y donde está el Señor resucitado en su trono celestial el Cristo que está en su trono estando en su trono rige y conquista sobre todo el pueblo y también gobierna sobre todas las naciones es el Señor que está en su trono y por último Él está junto con nosotros hasta el futuro hasta el fin el Cristo que vendrá por segunda que vendrá nuevamente conoce todo nuestro pasado presente para darnos que la evidencia de hoy y de futuro pues el Cristo que está en su trono está junto contigo ahora mismo y esta es la bendición nuestra para vivir una vida de fe resolviendo el problema de hoy y también el problema de todas las cosas espero que se aferren a esta realidad y que se han utilizado como testigos de esta resurrección en su vida ahora tendremos un tiempo para primero vamos a tener tiempo de oración y alabanza y alabanza ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.